En particular desde el municipio hoy estamos adheridos y funcionando con los DNU que han ido regulando el aislamiento. En particular este es un proyecto de ley que surge directamente de la legislatura, tenemos entendido que no fue un proyecto del Ejecutivo, pero hay que evaluar una vez que sea sancionado y promulgado por el Ejecutivo, sancionado por la legislatura y promulgado por el Ejecutivo Provincial, qué posibilidad da o no de adhesión o reglamentación a cada municipio, como para empezar a charlar con las instituciones y con los comerciantes locales y las instituciones que tienen que ver con el comercio, como para realizar la reglamentación local en el marco que estipule esta ley. Se habla de que Madrid debería adherir de alguna manera contemplando que somos una ciudad turística. Justamente. Y evaluando los rubros. La dinámica de horarios, obviamente hay rubros que no pueden estar supeditados a determinados horarios, entendamos que una estación de servicio, una farmacia, obviamente tienen que tener otra flexibilidad horaria que las que tienen otros rubros no tan esenciales. Pero como vos bien decís, también hay que considerar que Madrid es una ciudad turística que hoy por hoy, la verdad que está funcionando bastante bien en cuanto al orden, los horarios que están establecidos. Incluso el sector comercial está bastante conforme al respecto en su mayoría, pero lógicamente también está la preocupación que al iniciar la temporada de verano requerirá de un cambio porque la misma idiosincrasia del ciudadano de Madrid que aprovecha, digamos, los horarios en los días de verano de otra manera, hay que permitir que el acceso al comercio sea un poco más tarde para poder permitir la playa, asumiendo que pueda llegar a utilizarse en este contexto, en horarios más tempranos, ¿no? Gracias.